Bien, arrancamos entonces con la corrección del trabajo práctico evaluatorio del sistema respiratorio. En la pregunta número 1 nos dice, ¿cuáles son las presiones parciales de oxígeno en la arteria aorta, en la vena pulmonar y en el alveolo? Esto ayer lo estuvimos repasando. Bueno, acuérdense que la vena pulmonar, las venas pulmonares, son las que traen sangre oxigenada a mi aurícula izquierda. La aorta es quien saca sangre oxigenada del corazón, del ventrículo izquierdo, y en el alveolo es donde se produce el intercambio gaseoso. O sea que la sangre en los tres puntos va a estar totalmente saturada de oxígeno, es decir, que la presión en milímetros de mercurio va a ser 100, 100 y 100, y la de dióxido de carbono va a ser 40 milímetros de mercurio. Entonces, se produce el intercambio gaseoso en el alveolo, vuelve por las venas pulmonares a la aurícula izquierda del corazón, pasa al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo sale por la arteria aorta al cuerpo. Entonces en los tres puntos yo tengo una sangre totalmente saturada en oxígeno, es decir que su presión parcial va a ser de 100, y la presión de dióxido de carbono va a ser 40. Si yo mido la presión de oxígeno, por ejemplo, en las venas cavas, en la aurícula derecha, en el ventrículo derecho o en la arteria pulmonar, la presión de oxígeno es 40 y la presión de dióxido de carbono es 46 milímetros de mercurio, porque es sangre carbooxigenada. Vamos con la dos, me dice, marque lo incorrecto respecto a la mecánica respiratoria. Mecánica, inspiración, expiración. En la inspiración, la presión positiva pleural se hace más positiva. No, nosotros siempre movemos el aire por presión negativa, entonces por eso es incorrecto. Entonces la presión intrapleural, que vendría a ser la que está, que ayer lo estuvimos hablando, es la presión que hay entre las dos pleuras, es decir, en la cavidad pleural, siempre es menor a la atmosférica. Siempre es subatmosférica. Por eso es incorrecto. En la inspiración, la presión abdominal aumenta. En la inspiración, mi cavidad toráxica aumenta. O sea que mi cavidad abdominal disminuye. Entonces si la cavidad abdominal disminuye, a menor volumen, hay más presión. O sea que es correcto. Siempre acuérdense lo que les dije yo ayer, el diafragma te separa la cavidad toráxica del abdominal. O sea que si una cavidad aumenta, la otra cavidad disminuye. Entonces si me aumentó la toráxica, la abdominal disminuye. Después me dice, La contracción del diafragma permite la inspiración y su relajación la expiración. Es correcto. Es decir, el diafragma se contrae y se aplana, entonces de esa manera me aumenta el volumen de la cavidad toráxica, entonces eso ocurre en la inspiración, y cuando el diafragma se relaja, vuelve a adoptar su forma normal, la cavidad toráxica vuelve a la normalidad, y entonces por eso, expiramos. Porque se achica la cavidad toráxica, se achica el volumen pulmonar, entonces la presión dentro del pulmón aumenta, entonces el aire sale. La inspiración es un mecanismo activo, y la inspiración es un mecanismo pasivo. Es lo que yo les decía ayer, en la inspiración hay contracción muscular, entonces es un mecanismo activo, y la inspiración, como hay una relajación, entonces es un mecanismo pasivo. Ahí podríamos aclarar, podríamos decir que, por ejemplo, cuando yo haga una expiración forzada, pasa a ser un mecanismo activo, porque ya tengo contracción del abdominal, de los intercostales, pero ahí no me dice expiración forzada, me dice expiración. Entonces la expiración es un proceso pasivo. Vamos con la 3. Nos muestran una curva de disociación, asociación de la hemoglobina con el oxígeno. Nos dice, teniendo en cuenta el gráfico, marque lo correcto. Entonces fíjense que nos muestran la curva normal, y desplazada a la derecha, desplazada a la izquierda. Dice, cuando aumenta el pH, la curva de disociación de la hemoglobina se desplaza hacia la derecha, lo que significa que entrega oxígeno a los tejidos. Y eso es correcto. ¿Por qué? Porque cuando la curva se desplaza a la derecha de la hemoglobina, quiere decir que hay menos afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, entonces libera oxígeno en los tejidos. Entonces, por ejemplo, en este caso nos hablan de cuando aumenta el pH. Entonces, si nosotros nos fijamos, cuando nosotros tenemos un desplazamiento de la curva a la derecha, quiere decir que hay una entrega de oxígeno a los tejidos. Después dice, cuando la temperatura disminuye, la curva se desplaza hacia la izquierda, lo que implica un mayor aporte de oxígeno a los tejidos. Si nosotros nos fijamos, cuando la temperatura disminuye, la curva se desplaza a la izquierda, pero cuando se desplaza a la izquierda, eso implica menor aporte a los tejidos. Entonces, por eso es incorrecta. Después me dice, cuando un individuo realiza actividad física, aumenta su temperatura, desciende su pH, lo que ocasiona un desvío de la curva a la izquierda, para asegurar el aporte de oxígeno a los tejidos. A ver, cuando yo hago actividad física, es verdad que mi temperatura va a aumentar. Mi temperatura va a aumentar, y además de aumentar mi temperatura, lo que va a ocurrir es que se va a producir el descenso de pH. Pero eso me va a desplazar la curva hacia la derecha, no hacia la izquierda. Y por último, la D me dice, frente a la actividad física, el pH desciende lo mismo que la temperatura. Ya ahí ni sigo leyendo, porque cuando hacemos actividad física, la temperatura aumenta, no disminuye. Vamos con la 4. ¿Cuál de los siguientes fenómenos se relaciona con la expiración? Marqué lo correcto. Tengo que expirar. ¿Qué pasaba con el diafragma? ¿Qué le pasaba al diafragma? Cuando yo expiraba. Se relajaba. Bien, se relajaba. ¿Qué pasa con la cavidad toráxica? Disminuía. Disminuye. Si disminuye la cavidad toráxica, ¿qué pasa con la cavidad abdominal? Aumenta. Aumenta. Entonces, si aumenta la cavidad abdominal, ¿hay más presión intraabdominal o menos? Menos. Exacto. Entonces, por eso la A está incorrecta. La B, en la expiración, el diafragma no se contrae. Ya me dijeron que el diafragma se relaja. Entonces, ustedes me dijeron que cuando se relajaba el diafragma, la cavidad toráxica se achicaba. Entonces la cavidad abdominal aumentaba. Por eso la correcta es la C. Aumenta el volumen de la caja toráxica, lo acabamos de decir. Al contraerse el diafragma, la caja toráxica disminuye su volumen, no lo aumenta. Bien. Respecto al dióxido de carbono transportado en sangre, indique cuál de las siguientes opciones es correcta. Viaja unido al grupo hemo de la hemoglobina. El dióxido. ¿Viaja unido al grupo hemo de la hemoglobina? No. ¿A dónde viajaba unido? Al grupo amina de las moléculas de hemoglobina. Exactamente. Un 65% del dióxido de carbono es convertido en bicarbonato por la aniderasa carbónica que está dentro de los hematíes. Esto es correcto. Unía dióxido de carbono y agua y formaba ácido carbónico. Un 10% veas unido a la globina de la hemoglobina. ¿El 10% cómo viajaba? Disueltan al plano. Muy bien, perfecto. En la arteria aorta hay 0 miligramos de dióxido de carbono ya que fue extraído en su totalidad por los pulmones. En la aorta, ¿qué presión de dióxido de carbono tenemos? A ver si se acuerdan. A ver. ¿Tengo 100? Muy bien, 40. Es decir, en la aorta tengo 100 milímetros de mercurio de oxígeno y 40 milímetros de mercurio de dióxido de carbono. Nunca hay 0 de ninguno de los dos. Nunca tienen ni 0 oxígeno ni 0 dióxido de carbono. En ningún lado. Ni siquiera en la carbooxigenada tengo 0 oxígeno. Nunca, jamás. Vamos con la 6. En la pregunta 6 me dice, con respecto a los epitelios que encontramos en el sistema respiratorio, marque la opción correcta. Y acá les quiero hacer una aclaración. ¿Por qué? Porque me dice la opción A, el vestíbulo de la nariz tiene epitelio plano estratificado, queratinizado. En realidad, ustedes, en el apunte que ustedes tienen, en el material que ustedes tienen, no les diferencian lo que pasa en el vestíbulo. No les diferencian el epitelio del vestíbulo de la nariz. Entonces ustedes, ahí, deberían considerarlo como el epitelio que había en la cavidad nasal. Porque no les hace diferencia su material de la cavidad nasal con respecto al vestíbulo de la nariz. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes consideran el epitelio de la cavidad nasal, en la cavidad nasal tengo cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado. Porque su material, hago la aclaración, su material no hace una diferencia de la cavidad nasal con respecto al vestíbulo de la nariz. El vestíbulo de la nariz es la parte más de atrás de la nariz, diríamos. Los senos paranasales tienen un epitelio simple, plano, al igual que el albiolo. ¿Alguien sabe lo que son los senos paranasales? No, me quedo la duda. Los senos paranasales son cavidades que se encuentran en los huesos del cráneo y que almacenan aire. o sea, tienen aire. Entonces, en esos epitelios, en esos, perdón, en esos senos paranasales tienen un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. No es un epitelio como el del albiolo, que es un epitelio plano simple. Repito, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. La laringe en su parte inferior a las cuerdas vocales tiene epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado. Y eso es correcto. Acuérdense que por debajo y por encima de la laringe ustedes tienen un epitelio distinto. Por encima de la cuerda vocal ustedes tienen escamoso estratificado, no queratinizado, y por debajo de la cuerda vocal cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado. O sea que eso era correcto. Y la última nos dice, la D, el epitelio respiratorio presenta vellosidades en su membrana pical. ¿Tengo vellosidades en el sistema respiratorio? No, chicos, las vellosidades están en el intestino. En el epitelio respiratorio lo que tengo son, por ejemplo, cilios, pero no vellosidades. Las vellosidades incrementan la superficie de absorción y están en el intestino. Vamos con la siete. Marque la opción correcta. Los peces poseen un sistema respiratorio denominado branquial constituido por invaginaciones que se denominan branquias. ¿Qué tiene de incorrecto eso? Qué gran evaginación. Muy bien, perfecto. Los anélidos presentan respiración de tipo directa. Es indirecta. Muy bien. Los reptiles presentan sistema respiratorio pulmonar. Sí, es correcto. Exactamente, tienen pulmones. Los anfibios dependen únicamente de sus pulmones para respirar. ¿Cómo podían respirar los anfibios además de por pulmones? ¿Por qué otra estructura pueden respirar? Ah, yo me acuerdo. Por la piel. Eso, por la piel. ¿Está? Entonces, por eso es incorrecta. Vamos con la ocho. Un andinista decide subir a la concagua. Acuérdense, a concagua mayor altura. A mayor altura menor presión. El aire atmosférico que respira ahí posee mayor presión parcial de oxígeno que a nivel del mar. Mayor concentración de oxígeno que a nivel del mar. Menor porcentaje de oxígeno que a nivel del mar. Menor presión parcial de oxígeno que a nivel del mar. Recuerden, chicos, lo que yo les dije. Si yo me voy a la altura, no es que el aire cambia su concentración o su porcentaje de oxígeno. Va a seguir teniendo 21% de oxígeno el aire. Lo que cambia es la presión parcial de oxígeno. como la columna de aire que tengo sobre mi cabeza es menor, la presión es menor, entonces la presión parcial de oxígeno también es menor. Pero no cambio la concentración de oxígeno. No es que pasa a tener 8% de oxígeno o 40% de oxígeno. Sigue teniendo 21%. Lo que cambia es la presión parcial del oxígeno. Vamos con la 9. Marque la opción incorrecta sobre la estructura de las vías respiratorias inferiores. Los bronquios principales, acuérdense que los principales son el derecho y el izquierdo, resultan de la bifurcación de la tráquea a nivel de la toráxica 5. ¿Eso es verdad? Sí. Perfecto. Muy bien. Los bronquiolos se caracterizan porque su pared solo está compuesta por músculo liso. ¿Solo tiene músculo liso? ¿En la pared del bronquiolo no hay nada más que músculo liso? Acuérdense el árbol respiratorio que estuvimos viendo. Era como un árbol invertido que teníamos bronquios primarios, bronquios secundarios, bronquios terciarios, bronquiolos. ¿Y qué dijimos de ese árbol respiratorio? Que el árbol respiratorio se caracteriza porque tiene una capa adventicia, músculo liso y en el caso del bronquiolo tiene una capa de fibro elástico, entonces no tiene solamente músculo liso. Los bronquios lobulares tienen placas irregulares de cartílago, eso es verdad. Los galbiolos poseen epiterio plano simple compuesto por neumocito tipo 1 y neumocito tipo 2. Eso es verdad. Acuérdense que el neumocito tipo 1 es que se encarga del intercambio gaseoso y el neumocito tipo 2 es el que se encarga de la secreción del surfactante pulmonar, que es el que te reduce la tensión superficial y entonces evita el colapso del alveolo. con respecto al transporte de gases marquen lo incorrecto la mayor cantidad de dióxido se transporta como bicarbonato es verdad sí entre el 65 y el 70% la mioglobina es una proteína de transporte que cumple una función de reserva de oxígeno ya que tiene una afinidad muy alta por el oxígeno sí acuérdense que tiene más afinidad que la propia hemoglobina y solamente cede el oxígeno cuando la presión de oxígeno cae por debajo de los 20 milímetros de mercurio si no lo reserva la reacción ácido carbónico protón más bicarbonato es catalizada por anidrasa carbónica no la anidrasa carbónica cataliza la unión de dióxido de carbono y agua para formar ácido carbónico no esta reacción la hemoglobina tiene una curva de saturación sigmoidea la cual se desplaza hacia la derecha eso lo estuvimos viendo hasta recién la cual se desplaza hacia la derecha por un aumento en la concentración de protones en el plasma eso es verdad a más protones menos pH o sea que se desplaza hacia la derecha en comparación con la hemoglobina de un adulto la hemoglobina fetal tiene menos afinidad por el oxígeno más afinidad por el oxígeno la mioglobina tiene igual afinidad por el oxígeno la mioglobina tiene menos afinidad por el oxígeno vamos por parte la hemoglobina fetal tiene más afinidad por el oxígeno que la hemoglobina del adulto eso se los conté ayer cuando estábamos presencial y la mioglobina tiene más afinidad por el oxígeno que la hemoglobina o sea que por eso la correcta era la B vamos con la 12 marque la opción correcta sobre cuál es la primera respuesta del organismo frente a un descenso de pH si tengo una acidosis lo primero que va a ser mi organismo chicos es hiperventilar es decir es aumentar la frecuencia respiratoria es la primer respuesta que da alcanza y a veces y a veces no pero es la primer respuesta que da para tratar de perder dióxido de carbono y así de esa manera disminuir la cantidad de protones y de esa manera aumentar el pH la hemoglobina es el principal pigmento respiratorio de numerosos animales incluido los humanos ¿cómo está formada? cada molécula de hemoglobina se compone de cuatro subunidades cada subunidad está formado por un grupo hemo y una globina cada grupo hemo es un anillo de porfirina con un átomo de cobre en el centro ¿qué tiene de mal la opción C que no es correcta? ¿qué tiene en el medio el grupo hemo? creo que era de hierro muy bien la que tiene cobre es el otro pigmento respiratorio que es la emocianina no la hemoglobina la hemoglobina en el centro tiene un átomo de hierro acuérdense que ayer lo estábamos viendo también presencial que cada hemoglobina son cuatro subunidades y a su vez cada subunidad era un grupo hemo y una globina y una molécula de hemoglobina puede transportar cuatro moléculas de oxígeno entonces la hemoglobina acuérdense que les conté ayer que sin la hemoglobina nosotros no podríamos enviar a los tejidos el oxígeno que necesitan porque el oxígeno es relativamente insoluble en el plasma entonces si no existieran los pigmentos respiratorios nuestros nuestras células no podrían recibir el oxígeno que necesitan vamos con la última un paciente ingirió una concentración elevada de ácido acetilsalicílico aspirina y se produjo una acidosis metabólica acidosis metabólica el pH bajó por debajo de 7.35 qué respuesta compensatoria esperaría encontrar qué dijimos nosotros cuando tengo una alteración metabólica la respuesta es respiratoria en este caso la respuesta es hiperventilarse ¿por qué? porque de esa manera pierdo dióxido de carbono o sea que me disminuye la presión parcial de dióxido de carbono entonces la reacción se desplaza hacia la izquierda hacia la formación de dióxido de carbono y agua y entonces disminuye la cantidad de protones y entonces mi pH aumenta entonces compenso esa acidosis que tenía es lo mismo que vimos con la acumulación de los cuerpos cetónicos ácidos en este caso en vez de acumularse cuerpos cetónicos ácidos ingirió aspirina de más y la aspirina es ácido entonces se produjo una acidosis metabólica entonces ¿cómo la voy a compensar? hiperventilando ¿para qué? para perder dióxido de carbono ¿se ha entendido? ¿alguien no entendió alguna pregunta y me quiere preguntar? Dani, yo en la 1 no entendí bien porque era 100, 100 y 100 porque acordate que lo estuvimos repasando ayer que te piden la presión parcial de oxígeno la presión parcial de oxígeno es en la sangre oxigenada 100 y en la sangre carboxigenada 46 de dióxido 40 de oxígeno o sea que es 100 en la oxigenada 40 en la carboxigenada vos haces el intercambio en el albiolo y tu sangre se oxigena o sea que en el albiolo tu sangre está totalmente saturada de oxígeno o sea que tiene 100 de presión parcial de oxígeno sale del albiolo y por las venas pulmonares vuelve a la aurícula izquierda de tu corazón que es la parte oxigenada del corazón o sea que cuando entra ahí entra con la misma composición 100 de oxígeno 40 de dióxido de carbono de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo sigue teniendo 100 de oxígeno sale por la arteria aorta que es la que va hacia el cuerpo y sigue teniendo 100 de oxígeno entonces en toda la parte oxigenada del corazón que es la parte izquierda en la arteria aorta y en las venas pulmonares que entran al corazón tu sangre está saturada de oxígeno entonces cuando yo digo que está saturada quiere decir que tiene una presión parcial de oxígeno de 100 por eso en los 3 puntos era 100 gracias ¿se entiende Belú? bien perfecto ¿ha quedado alguna duda? bien bueno muchachos entonces mañana arrancamos con sistema excretor así que descárguense la unidad y si traten de leer la unidad de respiratorio entonces mañana apenas empezamos si hay alguna duda de respiratorio la vemos antes de empezar con excretor nos vemos mañana que tengan una hermosa tarde hasta mañana chau chau nos vemos chau chau hasta mañana hasta mañana chau